El presidente ruso Vladimir Putin afirmó hoy que la crisis provocada por el coronavirus en la región euroasiática ha sido desafiante y desafortunada, mientras los contagios en su país continúan en escalada al llegar a las 47.121 infecciones. La situación ha sido desafiante, desafortunada. La epidemia se sigue propagando y el número de ciudadanos infectados también sigue al alza, indicó el mandatario. El titular del Ejecutivo apuntó que la amenaza por el nuevo tipo de patógeno no tiene precedentes debido a que este se ha esparcido pese a las medidas intensificadas en toda la República. No solo Moscú, que ha sido la primera región en enfrentar la amenaza, también en las otras 85 regiones, pese a las medidas de prevención para desacelerar y contener la enfermedad. Desafortunadamente, siguen los reportes de contagios, explicó Putin. Incluso indicó que Rusia aún no ha visto el peor escenario ocasionado por la pandemia, ya que de acuerdo con estimaciones de su gabinete de expertos, el pico más alto de transmisiones está por llegar. Agregó que al momento se priorizará el cuidado al personal médico, al cual calificó de indispensable ante el aumento de pacientes que requieren cuidados intensivos debido a complicaciones con la enfermedad.